Si yo fumo o no fumo, no hay problema de usted, si no fue con su dinero, que yo lo compré. No me vengas a decir que está bien, que está mal, si total no le hago daño a nadie cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene, cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene. No me vengas a decir que está bien, que está mal, si total no le hago daño a nadie cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene, cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene. Be pa pa pa, viajando con el humo del bonsai, me siento con las nubes como Yolan con el fly, escuchando a Bob Marley con la música en high, acompáñame y prende pa' pasarla bien high. Be pa pa pa, viajando con el humo del bonsai, me siento con las nubes como Yolan con el fly, escuchando a Bob Marley con la música en high, acompáñame y prende pa' pasarla bien high. Me gustan como tú, ojos verdes y auténticas, en realidad no existe otra idéntica, con tu fragancia terapéutica, marginada por el gobierno y la industria farmacéutica. Algunos que te quieren, algunos que te odian, muchos te desean mientras otros tienen fobia, pero después de conocerte quieren compartir contigo de forma obligatoria, bajo efectos de la euforia. No me vengas a decir que está bien, que está mal, si total no le hago daño a nadie cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene, cuando quiero fumar, Fili va, Fili viene, no me vengas a decir que está bien, que está mal, si total no le hago daño a nadie cuando quiero fumar. Fili va, Fili viene, cuando quiero fumar, Fili va, Fili viene. Be pa pa pa, viajando con el humo del bonsai, me siento por las nubes como Yolan con el fly, escuchando a Bob Marley con la música en high, acompáñame y prende pa' pasarla bien nice. Be pa pa, viajando con el humo del bonsai, me siento por las nubes como Yolan con el fly, escuchando a Bob Marley con la música en high, acompáñame y prende pa' pasarla bien nice. Tengo un culto lleno de setas, que pa' quemar la mejor marihuana que existe en el planeta. No me hable a calvioleta, es de poco heredente, pa' que me dé cabrón en la menta. Ay, 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 yo soy loco con mi bebé, cuando la hago el amor sin ropa, fumándola llevo a la nube, y ahí es que cuando su calentura sube, yo soy loco con mi bebé, cuando la hago el amor sin ropa, fumándola llevo a la nube, y ahí es que cuando su calentura sube. No me vengas a decir que está bien, que está mal sin total, no le hago daño a nadie cuando quiero fumar, que Philly va, Philly viene, cuando quiero fumar, que Philly va, Philly viene. No me vengas a decir que está bien, que está mal sin total, no le hago daño a nadie cuando quiero fumar, que Philly va, Philly viene, cuando quiero fumar, que Philly va, Philly viene, Viajando con el humo del bonsai Me siento por las nubes como Jordan Conflay Escuchando a Bob Marley con la música en high Acompáñame y prende pa' pasar la viernes Oye, tiempo flow ¿Qué tiene de mala? Si tengo ojos rojos por el humo que yo inhalo Sniper S.P. S.P. El Franklin Forever Mami Jackson es super, D-L-E-T Nación J Doña Co No me vengas a decir que está bien, que está mal, sí, total No le hago daño a nadie cuando quiero fumar Fili va, Fili viene Fili va, Fili viene No me vengas a decir que está bien, que está mal, sí, total No le hago daño a nadie cuando quiero fumar Fili va, Fili viene Cuando quiero fumar Fili va, Fili viene Fili viene